Coco nos platica en esta ocasión cómo se desarrolló ese padecimiento que llevó al fallecimiento de Talina. La repentina partida de Talina Fernández sorprendió a todo el mundo, empezando por su propia familia, que no vio venir el fatal desenlace. Así lo admitió este miércoles su hijo Coco Levi, quien relató que todo empezó con la creencia de que tenía una infección en los dientes, hasta que se enteraron de que se trataba de una leucemia. La noticia llegó muy tarde, pues la enfermedad ya la había invadido por completo. Le dolían los dientes, después empezaron a checarle y pues no había infección en ningún lado. Y entonces se empezó a sentir débil y débil y débil. Y hasta que después de tantos exámenes fueron a la sangre y se dieron cuenta que tenía deficiencias muy incorrectas en la sangre. Primero la diagnosticaron con una mielosis displásica. No la vimos venir nadie, pero de pronto cayó en un dolor físico. Le dolían los huesos de una manera. Primero, ouch, me dio el brazo y después fue gritar constantemente hasta que decidimos traerla aquí a la clínica. Ya cuando la trajimos, hicieron todos los análisis y primero le controlaron el dolor. Se dieron cuenta que estaba esta condición muy avanzada y que ya no iba a haber para atrás. Y estaban buscando una manera de crear lo que ellos llaman un protocolo de antidolor para poder ir a su casa. Cuando tenía sus momentos de lucidez, era para decir a todos te amo. Te amo Coco, te amo José, te amo Fernando, te amo Pato, te amo María, te amo, te amo. Coco confirmó que a pesar del dolor físico, su madre murió rodeada del amor de sus hijos y nietos. Se fue rodeada de todos los que la aman, llegaron. Si llegó María Coco. Si llegó, claro, y está ahí con ella y ya finalmente no tiene dolor. Y está rodeada de los que la aman y se fue con una sonrisa. Pero acaso la dama del buen decir le temía a la muerte. Coco respondió además de compartir cómo está su hermano Patricio luego de la irreparable pérdida. No, no, no era algo que era tema ni le tenía miedo. Pato está bien, igual también como yo un poco confundido, agobiado, asustado. Ya llevamos cuatro días muy infernales, pero sí está echándole ganas y viendo qué sigue y viendo cómo vamos ahora a vivir. Y reveló cuál fue una de las peticiones que doña Talina le hizo antes de partir y en pleno hospital. Ayer me dijo Coco, sácame a fumar. Obviamente no podía, tenía una cantidad de analgésicos que no podían ni levantarse al baño ni decidir qué sopa iba a comer. Obviamente, pues le decíamos, sí, ahorita nos vamos corriendo. Cuando yo diga tres, te arrancas corriendo y me veía así con cara de yo y nos vamos al parque a fumar. Ahí, que nos detenga la policía. Coco aprovechó para agradecer a José Fernández, la última pareja sentimental de su madre, el cariño que le prodigó. El amor de mi madre con José, yo no tengo una vida entera para agradecerle al destino y a la vida que haya traído a ese hombre maravilloso. A propósito de agradecimientos, Coco refrendó el que le tiene a Ana Bárbara por haber amado tanto a Talina y a sus nietos. Es una mujer que tiene mi corazón, mi respeto, es una mujer que le dio cosas tantas de amor a mi familia, le deseo todo el amor del mundo y sé que va a sufrir mucho la partida de mi mamá. Para Ventaneando con información de Alejandra Sánchez. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando! 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventañar.